La torre del reloj es uno de los símbolos de la colonia polónica, se trata de una galería pública que está dentro del parque lindo, bienvenidos a la ruta histórica de noticias CDMX, fue dado como un palomar por el arquitecto Enrique Aragón Echegaray en 1937, llegó a albergar a más de 3.000 nidos y una fuente de sodas, debido al deterioro arquitectónico cerró sus puertas y la gran escultura de cuatro caras cambió por una enorme maquinaria de reloj, en 1992 el espacio se convirtió en la galería de la torre del reloj, cuya misión es exhibir artes plásticas, actualmente es considerada una pieza fundamental del parque Lincoln, para conocer más lugares de interés de la CDMX, sugiere, comparte y danos un like